12 y 22 minutos, continuamos en aquí y ahora es 1 de diciembre, esta tarde se encienden las luces de las tres capitales aragonesas. Eso va a incentivar, al menos así lo dicen los comerciantes de los cascos históricos de las tres ciudades. Bueno, veníamos hablando de ello, es que el momento de las luces puede atraer tanto al turismo Olga, como sobre todo al visitante que va a comprar a todos los comercios cercanos a esa decoración navideña. Sí, así es, Miriam, a las 6 y cuarto, puntualmente la iluminación navideña se encenderá aquí en Zaragoza. Una iluminación que este año tiene más de un millón de puntos LED, que regresa la bola de 12 metros a las murallas y que también habrá 9 puntos, 91, perdón, puntos nuevos en todas las plazas, avenidas de la ciudad, de los distritos y de todos los barrios. Una iluminación navideña que, como ya anunciabas, sirve para dinamizar y apoyar al comercio local. Un comercio con cifras nada desdeñables y es que da trabajo a 4.000 personas aquí en Zaragoza. Trabajos directos. Estamos con Alejandro Aznar, él es del Comité Promotor de Zaragoza Esencial, para preguntarle cómo repercute el día de hoy esa iluminación en el comercio. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Pues la verdad es que de forma muy positiva, ¿no? La repercusión que tiene el ambiente navideño en el comercio local, pues es una repercusión positiva y de hecho es la época del año de máximo consumo, ¿no? Que más consumo viene. Una forma de atraer hacia el comercio local es precisamente tener esa iluminación, no solamente en los escaparates de nuestros comercios y la ornamentación que hacemos, sino en las calles, ¿no? Para nosotros es fundamental y creemos que influye positivamente en el resultado, no solamente del propio negocio, sino también en el resultado de generar riqueza en la sociedad porque genera más puestos de trabajo una campaña como la de Navidad. No solo el día de hoy, sino toda la campaña, pero, por ejemplo, el día de hoy es un día que se nota en los ingresos en la caja de los comerciantes. Bueno, a partir de hoy se nota porque el centro de Zaragoza, lo que representa Zaragoza Esencial, el centro histórico de Zaragoza, recibe mucha gente, recibe mucha gente de la ciudad que viene a pasear por las calles iluminadas, al Belén, al centro de la ciudad, a ocio, a compras, y todo eso repercute. Evidentemente, si no hay gente, no hay compras y unas buenas calles iluminadas y bien adornadas, pues generan tráfico de personas y, por lo tanto, posibilidad de venta, ¿no? Sí que repercute, y mucho. Las luces también ponen el foco en la ciudad y atraen turismo. ¿Ese turismo también es importante para vosotros? Es muy importante. De hecho, ya hemos visto en campañas anteriores que, sobre todo de la zona periférica de Zaragoza, cada vez más viene gente a disfrutar la Navidad en el centro y en la ciudad de Zaragoza. No solamente las áreas comerciales, que tienen un gran polo de atracción para la gente que viene de fuera, pero si no también ya los propios barrios de Zaragoza, y en especial Zaragoza Esencial, que tiene todo el patrimonio, el Belén y todas las luces, ¿no? El turismo también es muy importante y es algo que viene a sumar a ese consumo, porque, como decían nuestros abuelos, no hay turista ni foráneo pobre, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Él me decía antes, de manera muy acertada, que nadie pasea por las calles sin luz, que la gente quiere salir, quiere disfrutar, y que estas luces también animan a que ese espíritu navideño de felicidad y ganas de consumir.